El descubrimiento de que se llegó a un acuerdo con Demet Ozdemir para la nueva serie de Disney Plus titulada Dunja y Leven y Maranda, entusiasmó a los fanáticos. También se afirmó que el papel se le ofreció por primera vez a Anne de Herschel, pero la joven actriz no quiso participar en la serie debido a la escena de Hacer el Amor. También hubo información de que Bugra Gulsoy fue considerada para el protagonista masculino de la serie, pero se llegó a un acuerdo con Kerem Bursin a pedido de los funcionarios de Disney Plus. Sin embargo, se ha entendido con nuevos desarrollos que existen algunos errores en esta información. Una situación interesante surgió cuando la amante de Kerem Bursin, Anne de Herschel, no aceptó el proyecto y Demet Ozdemir fue la actriz principal. Si bien se esperaba que Kerem Bursin y Demet Ozdemir asumieran los roles principales en este proyecto, resultó que Kerem Bursin no quería participar en el proyecto. La información más reciente fue que aún no se ha aclarado quién será el compañero masculino de Demet Ozdemir, quien asumirá el papel principal. También se afirmó que continúan las negociaciones con Bugra Gulsoy, que se pensó al principio en la serie. El tema de quién será la pareja de Demet Ozdemir en la serie de Disney Plus es esperado con ansias por sus fans.